El precio del oro se ha elevado a su nivel más alto en un mes este 2023, impulsado por la caída del dólar y las expectativas de una menor subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. El precio del oro al contado subió un 1,4% a 1,983 dólares la ONCE, su nivel más alto desde el 18 de febrero de este año. El índice dólar, que mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas extranjeras, cayó un 0,6%, lo que hizo que el oro fuera más atractivo para los inversores que poseen otras monedas. El aumento del precio del oro es una buena noticia para los inversores que buscan proteger sus ahorros de la inflación. El oro es un activo refugio, que significa que su precio suele subir cuando la economía es débil y la inflación es alta. Si estás pensando en invertir en oro, es importante que hagas tu propia investigación y que consultes con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión. Cuéntanos qué opinas de esta situación y si te beneficia o no. ¡Gracias!